El indio llora sus tierras, el indio llora con penas, el indio llora sus tierras, sus tierras que son ajenas, el indio llora con penas, el indio llora estas tierras, en las montañas del indio si yo no extraño cantar, en las montañas del indio si yo no extraño cantar, en la nostalgia de siglos que se comienza a escuchar El indio llora sus penas, el indio llora sus tierras, el indio llora sus tierras, sus tierras que son ajenas, el indio llora con penas, con penas que son tan nuestras, en las montañas del indio si yo no extraño cantar, en las montañas del indio si yo no extraño cantar, en la nostalgia de siglos que se comienza a escuchar el indio llora su su las dos d lo